Hola que tal amigos de Parcho Motero, como están? Bueno espero que estén muy bien, bueno el día de hoy les voy a explicar como hacer el cambio de aceite a una Pulsar 220 SS Para ello que necesitamos, bueno necesitamos unos alicates una copa 17 en este caso, un extensor rache, embudo, un trapo para limpiar y pues el aceite También les quería decir que pues bueno, como tip opcional o recomendaciones este cambio de aceite deberían hacerlo más o menos de los 2000 a 2500 kilómetros en este tipo de motos El propietario de esta moto utiliza este Motul 5100 que es un, pues digamos que es un buen aceite pero pues ya pueden utilizar el castrol, el móvil, bueno el de su preferencia, el de su gusto el que les recomienda el manual también En este caso vamos a utilizar un 5100 15W50 ¿Qué significa ese 15W50? La viscosidad del aceite a temperatura fría y cuando ya está caliente dentro de la moto Sería el 15 que es cuando está frío y el 50 cuando ya está caliente totalmente la viscosidad de él dentro de la moto Cabe destacar o resaltar que esta moto no cuenta con filtro de aceite En digamos que en su reemplazo o algo así lo que tiene es el tornillo por donde se saca el aceite es magnético Entonces digamos que ahí van quedando como esas partículas de mugre y de suciedad que pueda tener el motor Ahorita les voy a mostrar Bueno no siendo más yo creo que procedamos al cambio de aceite Se me olvidó también decirles que necesitamos un recipiente pues para desechar el aceite Que ya vamos a cambiar Entonces vamos a utilizar nuestro racho y nuestra copa 17 Ya saben que es sentido contrario a las manecillas del reloj Y listo Pues varia gente unos dicen que es bueno hacerlo con la moto fría Otros que con la moto caliente Yo en mi experiencia personal prefiero hacerlo con la moto fría Ahí se me va a caer el tornillo Listo ahí empieza A mi me gusta hacerlo en frío digamos que porque ya el aceite no está circulando O pues ya dejó de circular por toda la moto y ya está en el cárter Entonces pues tiende a salir un poco más rápido Y en lo personal pues uno no se quema Por eso prefiero hacerlo en frío Para que termine de salir completamente el aceite Vamos a quitar el tapón por donde se echa el aceite Para ello utilizamos el alicate para que sea un poco más fácil Simplemente lo ponemos y giramos Y ya está Listo Apenas quitamos el tapón pues ya entra aire y ya sale más O pues termina de salir Lo dejamos ahí un rato que escurra bien Y procedemos al siguiente paso Bueno mientras termina de salir todo el aceite Les quería explicar lo que digamos que reemplaza un poco el filtro de aceite en esta moto Este tornillo tiene un imán Se los voy a mostrar así ¿Si? ¿Qué hace esto? Que cuando pasa y circula el aceite por toda la moto Pues todas esas partículas que va soltando nuestro motor Las va atrapando y las va cuidando Las va dejando ahí Entonces pues es importante también limpiarlo Ok vamos a tratar de quitarle toda esa viruta Todo ese desperdicio que hay ahí Todas esas impurezas Vean como va quedando ya Después de darle quitado esas impurezas Pero pues todavía tiene bastante Lo que podemos hacer es con un destornillador pequeño Un palito o algo así Le hacemos y Las atrapamos Ahí la toma ya Bueno una vez verifiquen que ya terminó de escurrir aceite Pues echamos una limpiadita Y vamos a poner nuestro tornillo Recuerden Ahora si en sentido de las manecillas del reloj Es muy importante No apretar demasiado este tornillo Uno porque pues se puede rodar Y dos porque este tornillo tiende a apretarse con el tiempo Entonces una vez verifiquemos que ya quedó Digamos que viene apretadito Vamos al siguiente paso Es importante que reicen cuál es la cantidad exacta que requiere su moto ¿Sí? Eso muchas veces lo dice el manual En este caso Esta necesita 1200 mililitros de aceite Eso quiere decir que sería Un cuartico de estos Y Dos rayitas ¿Ok? Para ello Vamos a utilizar un embudo para que sea mucho más fácil Para los que no saben Este tiene esta manijita Subimos la manija Jalamos hacia arriba Y giramos Y acá tiene otro seguro Hacemos hacia arriba Y sale Y listo Vamos a empezar a Suavecito Echamos el aceite No digamos que tan rápido Porque se llena el embudo Y hacemos regueros Ya terminamos de adicionar el primer cuarto Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar Este en donde lo llevamos Ya que lo hemos utilizado en varias ocasiones Para Para echarle los 200 mililitros que le hacen falta Entonces vamos a mirar en qué marca va Y hasta qué marca tenemos que llegar Para eso lo ponemos en una superficie plana En este caso le decimos que está a los 750 mililitros Tenemos que dejarlo a los 550 Listo Ya nos quedan 550 mililitros Ya podemos guardar este para el próximo cambio Listo Finalmente ya cuando Echamos todo el aceite Vamos a poner el tapón Le echamos una limpiadita también Con un trapito Y muy suave Él enrosca Solito Muy suave Y Apenas Haga un poquito de fuerza Y ya No hay que apretarlo con nada más Con la fuerza de las manos es suficiente Y listo Otra forma de verificarte Que pues la moto si recibió La El aceite La cantidad adecuada Es mirando acá La mirilla Tiene dos guías Esta es la de máximo Y es la de mínimo Es recomendable que El aceite no esté ni por encima Ni por debajo Esto también nos sirve Pues para saber si En caso de que la moto Esté botando aceite Tenga algún empaque O incluso esté pasando aceite Ella nos va a ir mostrando Pues el nivel Si va bajando Así no se hayan completado Los 2500 kilómetros Del cambio Podemos verificar esto Para saber si está para cambio O no Bueno amigos Y ya hemos concluido Este video Espero que les sirva Ahora algo adicional ¿Qué hacer con este aceite? Digamos que ese es el tema complejo Lo que yo hago Es volverlo a depositar en los envases De los cuartos que utilizamos Y llevarlo a un taller Y pues estas personas ya tienen un manejo adecuado De estos residuos Y pues realmente no nos cobran nada Ni simplemente es llevarlo Entregarlo allá Ahora les quería decir Se nos fueron dos cuartos de aceite Un embudo Herramientas básicas Digamos que esto en un taller Nos están cobrando Desde 5000 a 10.000 pesos Fuera pues del aceite Entonces yo creo que Que también se podrían ahorrar Gran dinero Si lo hacemos en casa Ya como lo vieron Es muy fácil Entonces pues No siendo más amigos Espero les haya servido el tutorial No olviden suscribirse Seguirnos en todas nuestras redes Nos vemos en una próxima En una próxima ocasión Chao